Y ahora vamos a ver el resto de goles de toda la fecha número 24 del Campeonato Nacional. Comenzamos con el partido entre León de Huánuco y la Universidad San Martín. Fue la San Martín, sin embargo, que se puso adelante en el marcador con este tanto anotado por Alemán. Era el 1 a 0, sorprendido León de Huánuco que fue local en esta fecha. Sin embargo, tiro libre de rodas y aparecía una falta penal que fue sancionada por el juez del partido. Percy Rojas señala que hay una falta y aparecería el colombiano Luis Perea para anotar el empate. Era el 1 a 1, Chichi. Es la primera vez en el año que los salvos reciben cuatro goles en un partido. Los huánuqueños han vencido en casa a los cuatro equipos de Lima. Son casi invencibles. Casi, casi invencibles realmente. Y ojo con esta jugada, una buena jugada colectiva que terminaría en el gol de Ronaile Caleira. Ojo con la celebración. Aquí se pone el polo casi encima del cuello y eso ameritaba una tarjeta amarilla que finalmente Percy Rojas no la vio, no le sacó. Después vendía esta acción personal de rodas y el gol de Caleira. Y mira, se sacó el polo. Pero si aquí le sacaban una tarjeta amarilla y ya en la primera acción le sacaban otra amarilla, simplemente se iba expulsado. Pero aparentemente Percy Rojas no vio la primera jugada. Mira, luce el polo. Era amonestación, pues, ¿no? El reglamento lo dice. Es claro. Pese a que a algunos no les gusta el reglamento, es claro. Con ese artículo de prohibir para la celebración de los goles. Lo cual particularmente me parece un absurdo, pues, ¿no? Claro, pero al final tú estás celebrando una acción excelente que has hecho y puedes hacer una celebración que quieras, ¿no? Claro que sí. Mientras no estés faltando el respeto a nadie. Y aquí llegaría el cuarto tanto de León de Huánuco. Eber Chávez pondría hasta ese momento el 4 a 1. Le volteó el partido a la San Martín, que anotaría por intermedio de Ronald Quinteros. 4 a 2 terminó este partido. Como tú lo decías, la San Martín le ha ganado a todos los grandes este año en su cancha. Y nos vamos ahora a Trujillo, donde Universitario logró su primera victoria con Capitano como entrenador. Los Cremas han ganado luego de 8 años en Trujillo. 8 años han pasado bastante tiempo, ¿ah? Aquí está la jugada de gol que fue aprovechada por Jesús Rabanal para el único gol del partido que le da la victoria. Y, lógicamente, el primer triunfo de Capitano como entrenador. Recordemos que la semana pasada debutó y perdió en el Clásico. Y los Trujillanos, de 12 encuentros en casa, apenas han ganado 6. Y, ojo, que Capitano admitió al finalizar el partido de que sí existen problemas cuando tienes un grupo extenso. Por lo que se puede leer entre líneas de que está, digamos, confirmando que había un problema con Piero Alba, que no jugó este partido. Nos vamos al partido entre Sporting Cristal y el Intigaz. El Intigaz que estuvo dirigido por Esteban Falla ante, ya, digamos, la destitución del Chepe Torres. Se ponía en ventaja el Intigaz con gol de Aldol Chese. Este fin de semana han habido muchos encuentros similares, ¿no? En cuanto a resultados, mira. 4-4-4. 4-4-4. Y ese fue Cristal, goleó 4-1 al Intigaz. Así es, ahí está el gol del Chino Jiménez, que sigue siendo uno de los goleadores del campeonato. La reparición de Marcio Valverde en este partido, que justamente anota uno de los goles. Los Celestes alcanzaron su séptima victoria en 12 encuentros como anfitriones. Así es, ha tenido muchos problemas este año Sporting Cristal. Muchos problemas, muy mala racha. Y aquí anotaría el tercero del partido, nuevamente el Chino Jiménez, quien hizo dos goles en este partido. Y los ayacuchanos solo ganaron una vez de visita y fue en la primera fecha. Ahí está Cristal. Que ya tiene una nueva contratación, que es el colombiano Bonilla. Este es el gol de Valverde. El anterior había sido gol de Yotum. Y nos vamos ahora al partido en Huacho. Total Chalaco enfrentó al Juan Auris de Chiclayo. Los chiclayanos chichi ganaron de visita. Un Auris que empezó muy bien, ¿no? Y de pronto ya no les estuvo yendo tan bien. A veces empiezan a retomar su nivel, Mariano. Tejada había anotado el primer gol. Después vino el autogol de Gianfranco Espejo, que finalmente se lo dieron a Franco Mendoza. Y una jugada discutida, sancionada por penal. Tenemos el reclamo del Goyo Bernales. Y nuevamente el panameño Luis Diente de Oro Tejada le da el 2 a 1. Una victoria para los chiclayanos que empiezan a retomar un poco el camino de los triunfos. Nos vamos ahora a Suyana. Los chiclayanos lograron apenas su segunda victoria, Mariano, fuera de casa. Y los porteños de los 12 últimos solo ganaron uno. Y ahora nos vamos a Suyana. Otro resultado chichi de cuatro goles. 4 a 0 fue el triunfo del equipo de Teddy Cardama. Los dos primeros goles fueron anotados por Julio Caicedo. Bois, que había ganado, digamos, había obtenido algunos resultados interesantes las semanas anteriores. Se cayó nuevamente. Aquí está el gol de Jonathan Rodríguez, el otro colombiano. Y faltaría un gol más de penal de Johnny Vegas para darle el 4 a 0. Los soyanenses obtuvieron su cuarto triunfo. Todos fueron en casa. No le ha ido muy bien este año a la Alianza Atlético. Y ahora nos vamos a Huancayo. Este equipo de Sport Huancayo que solamente ha perdido como local ante Sporting Cristal. 3 a 0 le ganó a Melgar. Ya se viene preparando Sport Huancayo para la Copa Sudamericana. Ya se le viene las próximas semanas. Bailecito incluido. El gol de Irwin Ávila. 1 a 0. Otro gol más. Nuevamente Irwin Ávila anotaba el segundo gol. Muy buen año de Ávila también. Y vendría uno más de Javier Salazar para el 3 a 0. Resultado a favor de Sport Huancayo. Los goncaynos son segundos en la tabla de local con 9 victorias en 12 presentaciones. 27 goles al final fueron los que se registraron en la fecha número 24 del torneo nacional. Y ojo, faltó un partido. El que no se jugó entre Cienciano y Galvez.